Nos encontramos con Horacio Salaberri, presidente de Carvap. Y me gustaría que nos señales cuál es la visión que tienen del trigo hoy día. Mirá, primero está la visión del momento, que es una visión catastrófica, yo diría en términos económicos para el productor. Y digo esta frase que parece que era inocuente, pero es una frase real. Hoy vivimos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, camiones completos de productores que salen a ver si alguien le compra el trigo. Parece una cosa totalmente increíble, parece una cosa totalmente increíble. Pensar que no se puede vender hoy el trigo en nuestro país es impensado, diría yo. Bueno, esa realidad es la que está pidiendo el productor hoy, un productor que sembró un trigo a 2.000 pesos y que hoy con suerte tiene 9.60 menos un flete de 400, 560 pesos. Esa es la realidad de hoy. Ahora, ¿qué realidad debería ser? Y bueno, tiene que haber un mensaje muy claro. Hoy hemos tenido el mensaje del candidato a presidente del PRO, del ingeniero Macri, que claramente dijo, se terminaron los robes, se terminaron las retenciones, mercado abierto. Bueno, es toda una definición. Por ahí faltará básicamente lograr qué medidas se van a instrumentar para esto. Pero esa es una definición interesante. El otro día hemos estado con el candidato del Frente Renovador, el señor Massa, que puso una cuestión muy similar a esta, con algún tipo de matices en vez de propone más una suspensión en el caso de retenciones que más que una desaparición. Pero de todas maneras, hay una línea para ese día de pensamiento en los distintos candidatos de que esto ha fracasado y que hay que dar una vuelta totalmente distinta. Los productores no pueden vender el trigo y los intendentes están ejerciendo una presión muy fuerte sobre el sector. Sí, vos me decís que se refiere a un sector en cuestión tributaria. Sí, por supuesto. Supuestamente, básicamente sí. O sea, el problema de costos es un problema que no solo está pasando por los insumos en el sector agropecuario. En la gran parte de esos insumos son los que tienen ese costo, es la carga tributaria. Hoy, la mayoría de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires han incrementado más del 30% la tasa de la red vial, lo cual eso va totalmente directo al bolsillo y al costo del productor. Y se hace necesario revertir, y más en la zona del sudoeste, donde claramente el producto que es el trigo, o el producto tradicional, además el producto que el productor no tiene revancha, hacer otro, necesita una baja de costo. Y la baja de costo está claramente dada, claramente dada en lo que es baja tributaria y posibilidad de exportación. ¿Cuál sería el mensaje de Carvap? El mensaje de Carvap es sentarse, estudiar, ver las propuestas, si creemos en las protestas hacia el futuro, tratar de actuar en consecuencia. La idea es no arriesgar más, desde Carvap siempre he dicho que no hay que arriesgar más de lo que se puede. Lamentablemente, muchos productores han arriesgado y hoy se encuentran con un trigo de 9.60 cuando se sembraron estaba 2.000. Nadie dice no sembrar trigo porque realmente el productor tiene no solo la necesidad, sino que tiene en su espíritu la producción y sabemos que vamos a producir trigo. Seamos cautos en cuanto a producir y tratemos de entre todos decirle al sector político que necesitamos reglas claras y necesitamos que nos digan muy bien cuál va a ser la actitud que se van a tener en política agropecuaria en el 2016 y en adelante. Muchas gracias. Gracias, soy yo.